La cocina de inducción debe limpiarse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal. Lentes de seguridad, guantes de vinilo y un informe de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza y una cubeta roja. Los insumos químicos que aplicarás son sanitizante de superficies, desengrasante de superficies sumaplac. Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Desconecte el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 2. Colócate los guantes. Paso 3. Gira el equipo cuidadosamente por la parte de la base del equipo y retira los dos filtros. Paso 4. Lleva los filtros a la poza de lavado. Paso 5. Lava los filtros con agua. Paso 5. Rocía con el desengrasante los filtros. Deja los filtros unos minutos con desengrasante. Luego vuelve a enjuagar con agua caliente. Deja escurrir por 30 minutos. Paso 6. Coloca los filtros en el equipo. Paso 7. Regrese el equipo a su lugar. Limpia los bordes del equipo con un paño de limpieza húmedo con desinfectante. Paso 8. Limpia la parte superior del equipo con un paño de limpieza y desinfectante. Paso 9. Limpia el panel y los botones del equipo con un paño de limpieza con quitagrasa. Utiliza la cubeta roja. Paso 10. Conecte el equipo a la corriente desde el enchufe para revisar que el equipo está limpio. Gracias por ver el video.